Gracias por ver el video. ¿Por qué usted ya tiene muchísimos años tocando? Unos 15. No, yo creo más, ¿no? Sí, yo creo que más. Sí, porque yo ya me enseñé viejano, ¿no? ¿Y quién le enseñó? Enseñó a mi padre. ¿Cómo se llamaba? ¿Ya no vive su padre? No, ya no. ¿Cómo se llamaba él? Macario Rodríguez. Macario Rodríguez. Machao. ¿Y él también tocaba violín? Sí, él tocaba violín. Sí, él tocaba violín. No sé si en las pláticas que haya tenido con su papá, ¿quién le enseñó a él? ¿O de dónde toma él el violín? Este ya viene proveniendo de muy atrás. De muy atrás. A él le enseñó un par de rastros que tenía. Sí. ¿Recuerda el nombre de él? No. No. No lo recuerdo porque ya eso ya viene atrás. Sí. Yo tengo un violín que tiene... Es de 1917. Oye... De 1717. ¿Este señor que estamos hablando, que enseñó a su padre, era originario de aquí o venía de fuera? Sí. Él era de allá de abrigo. De coyote. ¿De dónde? De abrigo, de allá de coyote. De coyote. Pues es que en coyote hay colones. Sí. Son cuatro colones los que están en coyote. ¿No es buen abrigo o abrigo? Sí, buen abrigo. Buen abrigo. Sí. ¿Él era originario de allá? Sí, era originario de allá. ¿Y allá tocaba él? Sí, él allá tocaba. Sí. Es que éste ya viene muchos años atrás. Sí. Y a él quién sabe que le enseñaría y ahí viene. Sí. ¿Y usted cómo fue que tomó, que le dio por tocar el violín? Yo... Lo mismo que estamos haciendo ahorita. Sí. Por la devoción, por la... Sí, por la devoción que ellos tenían. Ajá. Ahí se agrega uno. Y ahorita no. Ahorita se acabó la fe. Ya ahorita ya no es devoción. Es negocio. Ya ahorita lo que se haga hace que los muchachos tengan fe. Que le sigan a la tradición que se hizo. Porque se hizo una tradición según... Según la historia. De allá de los indios. Había una tribu de indios que hacían para agradar a los dioses. Sí. Y bailaban. Y la malinche que estamos hablando era la que iba a decirle a... A usted le va a tocar mañana a Zaccaricar, a su hijo. Y por eso los viejos de la danza también aquí ya no han tapado. Sí. Más ahorita ya se despatrió ya que el viejo es de la danza, pero eso es para hacer chiste. Sí. Se ha distorsionado mucho la figura del viejo de la danza. Se ha distorsionado. Pero la mera era de ellos que la malinche iba y le decía. Oye, vamos a sacrificar mañana a tu hijo. ¿Se imagina cómo sentiría? Una poesita. No. ¿Cómo? Y luego que ya se estaba hablando y usted lo va a sacrificar. No. No. Entonces ya como hicieron ellos su danza ya vinieron los españoles y los empezaron a vestir. Y como eran hindíos miraban los espejos. Ah, pues luego está bien. Pero ellos tenían oro. Sí. Y los españoles estaban este... Cambiando el oro por hocillas, llevando la coronilla. Por los espejos. Sí. Y de allí surgió la onda que es la escala de pluma. Mas en este mundo estamos en esto. Que nadie se quiere dejar. Todo el mundo quiere saber. Había... Había otra trigo. Pero ya... Vamos hablando de mil quinientos años. Ya que ya habían pasado. Sí. Se hizo la danza de indio. Sí. Pero esa la hicieron para darle gracias a los dioses porque había mucha agua. Había lagos. Ajá. Había lagos en todas las partes aquí. Y ellos hicieron la danza de indio para... Para hacer este... Pues para agradar a ellos. Bueno, pero finalmente tenían la misma intención. Y ahorita nosotros lo que estamos haciendo en este vinal. Después de que yo no me lo haya presentado. Porque si me convidaron y fui. Sí. Sí fui. Es más, me vine porque se me desmayó una muchacha allí. Y... 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 Y fui y luego volví a ir el domingo. Sí. Pero yo no podía intervenir. Dejar que los muchachos se luzcan ellos. Yo les toco a ellos para que toquen. Ahorita voy para... Para Santo Niño o Nueva. ¿Va a tocar allá? ¿Va a tocar? Sí, les voy a tocar a ellos. Oiga, entonces... Usted empezó en la música. Pero después se hizo cargo de la danza. Este... No empecé en la música. ¿No? No, yo vengo desde muy pequeño. Empecé de... De Malinche. ¿De Malinche? De viejo de la danza. ¿Cuando niño era? Sí. Yo ya de viejo de la danza. De tamborero. Sí. Y se enfermó el señor que nos tocaba el violín. ¿Y danzante no fue usted, pues? Sí, ahí va. Se enfermó el señor que... Me tocaba el violín y empecé a tocar. Y me enseñé porque yo... Yo era el capitán de la danza. Puro siete años de danzante. Todo lo que veo, todas las danzas... Yo se los enseño. Oiga... Pero no me las presento. Para que ellos... Ellos digan... No, los otros. ¿Ya? Sí, no. Pues que tomen su responsabilidad, su papel. Un poco. Ahorita... Gracias por tomarme en cuenta. Pero yo no iba a ir a... Si me explico bien. Yo quiero que los muchachos sigan la fe. Aquí, pero aquí lo importante es que todo lo que usted vivió, todo lo que usted conoce... O sea, lo comparta con los muchachos. Porque es importante saber qué se está haciendo. Porque muchas veces no se sabe... Muchos danzantes no saben qué están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Qué se están haciendo? Estamos haciendo... La traición que hicieron los antiguos. Pero la estamos abandonando. Sí. Ahorita en lugar de seguir la fe, estamos por un lado ya. Sí. Estamos haciendo malistas. Oiga, entonces hablamos... ¿En qué años era usted danzante? ¿De cuándo hablamos? Estamos hablando como ya por los ochentas. Los ochentas. O un poquito más atrás, ¿no? O sea, que en el setenta y tantos. Ajá. No, porque yo agarré cinco. Ahí fue un celular. Sí. En el setenta y nueve. Porque ya le digo, yo andaba bailando y allí se enferma. ¿Y quién traía la danza? ¿Quién era el encargado en aquel entonces? ¿Recuerda? Yo. ¿Usted? Sí. ¿Esa danza de quién la recibió usted? Yo la recibí de mi abuelo. De su abuelo. Oiga, de los vestuarios. ¿Cómo era el vestuario de aquel? Vamos a ubicarnos en aquel entonces. ¿En aquel entonces? Los colores. ¿Qué colores trabajaban en su vestuario? Todo el tiempo se ha trabajado lo mismo. O sea, que está un color de rosa. ¿Rosa o rojo? Rojo. Y el azul. Sí, eso es lo que se ha trabajado. Y ahorita, como estamos de nuevo, ya sacan verde y sacan... Sí, de hecho... Ya, ya eso es para apantallarla. Sí, ya con otra intención. Sí. Aunque algunos me han dicho que sus vestuarios reflejan, tratan de reflejar según el santo la imagen que es de su devoción. Bueno, ellos lo manejan así, ¿verdad? Este... Aquí... En... En... En todas partes. Allí en la cuarenta está una danza que la tiene una señora que se llama Doña Toñita. Doña Toñita. Sí, claro. Si la conozco. Para cada santo. Ella, como hoy, el día de San Judas, viste a los gozantes como San Judas. Sí. Ya de la Virgen de San Juan, los conozco. Y... Y... Y la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen del Refugio. Entonces, en ese momento, los muchachos, o sea, ellos ya saben todo eso. Sí. Y... Y abandonan, ya hacen ellos lo que ellos quieren. Pero ellas... Oiga... Este... Toñita me platicaba de muchos zones, inclusive de pisadas, que el de ocho, que el de tantas... No sé. Inclusive, algunos zones, ella ya no se acuerda de los nombres. Y los tararea o los chifla. A mí me los tararea. O sea... Me está diciendo, güey, tócame las maravillas. Sí. Dígame cómo. Y se pone chifla. Y se lo chifla. Sí. Pues es importante eso, porque finalmente, yo creo, eso es lo que... Lo que fue, lo que debemos de seguir conservando. Eso sí. Ahora, también, por ejemplo, se están dando zonas nuevas. Digo, son válidos, si no se sale de lo que es la estructura de la danza. Lo que es la estructura... Pero importante es conservar. Conservar lo que es. Y retomarlos. Y retomarlos. Y retomarlos. Aquí me están diciendo, que dicen, Don Cuco se está quedando. No, no me está quedando. Yo, ahorita, no me paro. Yo, ahorita, vengo con ellos. Voy con una danza que está allá, que ya está mi hijo también, otro hijo. Tony. Que se llama Tony. Pero que están o se juntan, que trabajan. Sí. Es la misma que voy ahorita. De hecho, con Tony yo ya lo vi tocar. Bueno, ya estuve con él cuando tocaba y sí tocaba. Obviamente, muchos de los ornes de usted. Tienen que tocar los ornes. Nosotros estamos fuera de todos los ornes que ellos creen. Ahorita se lo voy a repetir. Que ellos creen que son potentes. Hay que dejarlos. Pero fíjense que haya... Que no se salgan del carril. Que sigan la fe. Mire, pero ellos también... Porque así crecieron. Con eso crecieron. Pero también están interesados en conocer los ornes que fueron. De hecho, hemos retomado muchos ornes. Y de alguna manera, lo que pretendemos es conocer esos ornes. Para que ellos se apropien también de ellos. Porque son parte de la danza. O sea, no pueden quedar fuera. No, no pueden quedar fuera. No deben. No deben. Deben. Yo los he invitado a una danza que se hace en Carolina. Exclusivamente a una danza que trae el Ander Maravilla. Que es el Ander Maravilla. Sí. Y les digo, estoy aquí. Él sabe. Él me fue a invitar. Él me llevó una invitación para que fueran. Simplemente yo voy nomás a ver. Claro. Que te vamos a dar un reconocimiento. No hay reconocimiento. Dame a reconocer con ellos. No. Llévanlos allá. Y el violinista que trae. Le voy a enseñar lo que yo sé. Para que él le enseña a su grupo. Yo una cosa sí le digo. De hecho, usted es reconocido en toda la región. En la laguna. En las danzas de pluma. Precisamente por eso. Por la música. Por todo lo que usted ha representado para la música. A muchos le reconocen sus ornes. Por ejemplo, para acá, para la Perla Mieleras. Pues muchos de sus ornes los tocan allá muy seguido. Muchos. Muchos. Y se los hice el pasito. Sí. Para que ellos lo fueran sacando. Sí. Y el que venía conmigo se enseñó. Sí. Y de allí sacan ellos. Oigan, Cuco. Hablando de los ornes. De esos ornes viejitos. Este. Acuérdeme de nombres de ornes. De esos. Mire, vamos a hacer esto. En otra ocasión que tenía. Yo le voy a regalar. Sones. Ya tocado así con su nombre. Si es preciso. Le vamos a regalar a los de indio. Para que los de indio también se ubiquen. Sí, porque ellos. Las danzas de indio de Matachines. En sus orígenes era con violín. Sí. Y muchos lo desconocen. Yo allí. Yo me inicié. En la de Pluma. Pero le tocaba a la indio. Sí. Porque don Lazarito. De aquí de la Esperanza. Él también. Tocaba. Sones de indio. Sí. ¿Tocaba? ¿Ya? ¿Le fue? No. Porque ya no toca. O sea. Por su misma edad. Ya no puede tocar. Ya. Ya no puede tocar. Pero a mí me tocó todavía ir con él. Platicar. Y me tocó algunos zonecitos de indio. ¿Verdad? Sí. Ahí dispense lo que le estoy diciendo. Pero yo. Yo lo que le estoy hablando. Ahorita los muchachos. Estos son mis hijos. Ellos siguen. Órale. Ustedes. Toquen. Y los delimitrinistas. Miganos lo que es. Y ahorita yo lo que quiero es que sigan la fecha. Sí. Y conservar. Porque es. Por eso están haciendo eso. Claro. Porque todo lo que hicieron en la plaza. Esa no se les va a olvidar. No. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es la intención, ¿no? Ahorita si usted me está preguntando por los nombres de los zones. Entonces. Pues. De repente como que no. El asunto es de que usted toca a estos zones. Sí. Y yo te lo voy a regalar. Yo me refería a eso porque algunos de los zones, este, se le conocen con nombres diferentes. Sí. ¿Verdad? Usted los tiene con un nombre, por ejemplo, el indio. Este, allá lo conocen así. Y usted lo maneja como el hormigón o algo así. Ah, sí. Sí. Y hay zonas así que se conocen con otros nombres, vamos. O sea que es lo mismo. Yo me voy al lado de la gente. Me dice, decía un viejillo moderno los muchachos. Entonces, por decir, hay unas que se llaman las Torres de Guadalupe. Sí. Sí, pero yo voy a un grupo y los muchachos le mochan. Sí. Bailan nomás la mitad. Ah, sí. Allí, allí ya le estamos diciendo, tocame la mitad. Pero son la mitad de las Torres de Guadalupe. Ajá. Sí. Sí. Está la zorra. Y la zorra es que ellos lo hacen en zapateada. Entonces se la toco. Pero la zorra es... Corrido. Sí. Entonces, yo, por decir, la pajara pinta, yo la toco como esa. Sí. Los violonitas que están nuevos les tocan pero porque no más hay una vacilita. Pero no, la pajara pinta tiene sus pisadas. Sí. Tiene sus pisadas y sus momentos, todo eso. De hecho, por ahí, este, hubo un tiempo reciente que a la pajara pinta le hicieron una distorsión muy fea, ¿no? Claro, y a tiro. Porque la ponían hasta a volar, le digo, no, pues por favor, si la danza de pluma tiene su estructura muy fija. Por decir, en, en... Yo tenía que haber ido a tocar a otra danza, pero como ya intervienen otros muchachos, yo no voy. Yo me devuelvo las minas de Juárez y agarro para acá. Sí. Y luego le llego a la perra y me devuelvo otra vez para atrás. Sí. Porque yo lo que quiero es que ellos sepan que son mis amigos los de la perra. Yo los enseñé a los que están tocando allí. Sí. Y a Iván y a Luis. Ahí. Ellos tocan allí. Allá en... O sea que yo vengo de ahí, con ellos. Sí. Pues Álvaro también toca y los de Palomas también, ¿siguen tocando los tonos de usted? Bueno, Álvaro se enseñó con otro que yo les enseñé que se llama Telo. Don Telo. Que es este de... De San Miguel. De San Miguel, pero de allí mismo está proveniente. Sí. Los de Palomas, a ellos les hice un video, porque ya no... que estaba muy viejo. Sí. Que les hicimos un video para que ellos ayer me enseñarles. Pero viene de lo mismo. Pero viene de lo mismo. Sí. Porque yo, yo lo que le vuelvo a repetir, que lo que quiero es que haya fe. Sí. Y cuando haya fe, ya en la tradición, esta que les estoy viendo, ya dijeron los señores de más santos. Bueno, pues ahora... No, no puedo faltar mi chapatito ni nada, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es que vamos a venerar a mis santos con la dama. Y de allí se vino. Y en ese momento ahorita estamos en lo presente. Sí. Si ellos están venerando un santo con la danza, vamos a hacer. Sí. Oiga, muchos de... bueno, de hecho ya se están recuperando algunos juegos. Sí. ¿Cuáles juegos trabajaba usted cuando en aquel entonces de danzantes? ¿Se acuerda? Sí, por decir, como el molino. El molino. La retura, la víbora... Muchos juegos. Sí, o sea que eso... Pero son importantes. De allí del molino vino esto que se visten las mujeres. Sí. Allá en aquel tiempo tenía que... De cuando la boda, ¿no? Sí, también, ¿verdad? Sí, de cuando la boda. Pero más... Es más en vivo de la... Del molino. Del molino. Porque tenía que ir una señora al molino. Sí, pues eran las mujeres las que iban al molino. Sí, pues eran las mujeres las que iban al molino. Sí. Los caspegos tenían y todo. Sí. Los caspegos tenían y todo. Y empezó a desvistrarse lo que era la figura del viejo de la danza. Sí. ¿Verdad? Porque tenía una función muy clara. El viejo de la danza tenía una función muy clara de lo que iba a hacer ahí. De lo que iba a hacer. ¿Verdad? En aquel tiempo el viejo de la danza es que mandaba toda la danza. ¿Tenían...? Tenían que pedir permiso para hacer las cosas. Sí. Hasta para ir al baño. Sí. Él los disciplinaba, los cuidaba. O sea, tenía varias funciones, ¿verdad? Sí, varias. ¿El vestuario? ¿Cómo era? De ellos. Sí. Era nada más, este... Una manta con carrisos. Sí, las carriseras. Sí. Carris para que hicieran su nadera. ¿Su mona, su muñeca? ¿No? No. No, no. Eran puros carrisos porque ya les digo, ellos estaban tomando la tradición. Sí. Ahí. Nomás su mona porque era su hijo y ella lo había sacocitado. Sí, y el morral. El morral. El lácteo. Sí. Sí. Claro, tenía que... Como ahorita cuando nace un niño que le regalaron... Sí. Sí. No había que acceder. Ahí en el morral, ahí está allá para aclararle un parámetro. Sí. Vamos a... ¿Qué le parece si nos toca unos zonecitos, don Cuco? Y lo vemos con la danza. ¿Cómo ve? Sí. Ahí viendo. Sí. Hay que... Es que... ES e le llama, ¿cómo? ¿Tamboreros? Estos son tamboreros, son de los que... Bailaban más antes, no más que ahorita como estoy muy encarnado, estoy encarnado, voy a tocar esa... ¿Cómo dijiste que se llama la danza? Permítanos Virgencita. Es del Galeme. ¿De un Cuco? De un Cuco. Ándale pues, ándale pues, gracias mi juez. Ya está. ¿Cómo te llamas? Luis. Ándale pues. Ándale pues. Ándale pues. Ándale pues. Ándale pues. Ándale pues, compadre chido. Gracias. Somosaculares. Ándale pues. Ándale. Ándale pues. Ándale pues creímos porque estamos bien virgen de la택amarina r Fighter 2. Ándale pues le adheso en la queksom en la Mantá". Ándale pues tú.